Lamento daros la peor parte nuestra que es el culo En mi caso es lo mejor Ves que la nuestra rara sigue intacta mil pedazos y no logra romperse Respira y lees en sus estados graves tanto hablar del fin que ahora apenas duele Y ahora si te reirás volvería a revivirlo sin duda Podría ser tan fácil, sería espectacular Si fueran irreversibles aquellas noches de incendio Más noches irreversibles para saborear las horas más humildes con un placer más intenso No ves que se hemos perdido, hemos ganado historias Que contar más que algunos tienen Recuerda que si caemos en picado es porque a veces fuimos nubes con la mente Si pudiera transformar nuestras noches en un ciclo sin final Podría ser tan fácil, sería espectacular Si fueran irreversibles aquellas noches de incendio Pero eso es imposible, el tiempo ganará Entonces solo espero que cuando vuelva a sonar Tú pierdas la vergüenza Tú pierdas la vergüenza Y grites … Grites, oh, oh, creo que voy a empezar a romperme Grites, oh, oh, y ya no me importa que mire la gente Grites, oh, 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 creo que voy a empezar a romperme Grites, oh, 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 creo que voy a empezar a romperme Grites, oh, 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 y ya no me importa que mire la gente Grites, oh, 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 creo que voy a empezar a romperme Grites, oh, 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 creo que voy a empezar a romperme Gracias.